Esta mañana arribó hasta la Cruz Verde Norte un hombre de 24 años quien iba lesionado por arma de fuego. El informe de la policía zapopana refiere que el joven fue lesionado por un desconocido en la calle Melitón Albañez y Venustiano Carranza en la colonia Constitución. Tras la agresión, el padre del lesionado lo condujo hasta la unidad médica antes mencionada por sus propios medios, sin poder dar referencia del móvil de lo ocurrido, así como de su agresor, solo menciona que fue una agresión directa. Al ser lesiones de gravedad, el herido fue trasladado hasta el Hospital Civil para recibir atención médica especializada, sin embargo los esfuerzos por salvaguardar su vida fueron en vano ya que murió en dicho nosocomio. Para Tráfico ZMG reportó Negui Delgado. ¡Gracias!